Hola, hola, ¿cómo están? Saludos desde Costa Rica para cada uno de ustedes. Gracias por esos comentarios tan bonitos que dejan en los videos. Hoy quiero que me acompañe porque vamos a... Mi hija va a hacer el examen teórico para sacar su licencia de conducir, así que vamos a ver cómo le va. Vamos. ¿Qué? ¿Lo ganó? ¡Felicidades, gorda! ¡Un ochenta! ¡Un ochenta y cinco! ¡Felicidades! ¡Gracias a Dios! Bueno, ahora nos vamos a celebrar con un rico almuerzo. Una rica limonada para refrescarnos y está deliciosa esta limonada. Vean qué rico se ve este almuerzo, así que aprovecho. Y no podía faltar el poste. Este poste está muy, pero muy rico.